Fibista Edgar Mora, quien también fue postulante defensor del pueblo, planteaba que se abra una nueva convocatoria y se quede nula la anterior, puesto que es peligroso el fallo judicial que posibilita al presidente nombrar estas autoridades y exige que denula la misma. En la consaloría, para que no haga justicia en la defensoría del pueblo. Y si eso hace funcionar, pues el consalor y la convocatoria que han mandado no sirve. Y las próximas elecciones bolivianas, escuchen bien claro, que haya para los tribunos, si no se ponen de acuerdo, el presidente va a elegir al tribunal constitucional, al tribunal agroindustrial, a todos los tribunos y van a manejar así como está manejándose en este momento.